¿Qué es lo que está pasando? Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a este congreso. Qué bueno que nos encontramos por esta vía, por el momento la mejor vía para poder estos encuentros interculturales que de alguna manera no se han matado desde aquí países de la región. Países que tienen suramericanos, que acompañan a la América, en la lengua de su parte, una persona que puede hacer en una nueva de su parte, en una nueva de su parte. Está muy bonita, que sean saludables. Qué bueno que nos acompañemos en la tarea. ¿Sekir Yvonne Geroz y Vach? Seker Yasmín, Seker Mercedes, Seker María José, Seker Miguel Rojas, Seker Carol, carol y se quiera alba ser jessica ser walter ser astrid serían ser wendy ser christina ser marta leticia ser cariño escobar ser que rodrigo ser lisbeth ser cari bono quell uts y vetch yisakar matios cari se carlian uts a vetch yinin uts uts matios no rat yinin uts matios cari cari secar astrid matios cari secar walter secar walter manak walter secar cristina secar cristina secar rené secar rené uts abech uts abech yinin uts matios no rat yinin uts matios matios cari matios cari secar lis lisbeth monroy secar lisbeth manak lisbeth secar jessica yesenia secar matios tijonel uts abech yinin uts not rat yinin uts matios matios cari matios cari bueno ya yo digo que ya empezamos son ocho y ocho así que ya 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 le dimos ocho minutos secar y bono gel matios y xeria javro madrid a casl en los pan chocaro marijayalan uts ken ha matios y xeria javro ma v'kame ojko v'kame domingo hukal hun hoy es el 21 de febrero hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna ayer en Guatemala se celebró el Día de la Marimba el Día de Tecún Humán y hoy y hoy como les digo vamos a empezar nuestra clase bueno, vamos a recordar entonces lo que vimos la semana pasada trabajamos con el verbo TENER yo sé que todos hicieron la tarea ayer estaban mandando tareas todavía pero hoy vamos a recordar nuevamente este verbo ¿no? 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 No, 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 no todo esto nosotros ya lo hemos manejado esto ya lo hemos manejado ya trabajamos la interrogación todo esto ya lo hemos manejado vamos a trabajar solo con un ejercicio para recordarnos mientras se integran otros compañeros este es un ejercicio para empezar todavía se están integrando pero ya llegaron 25 compañeros vamos a repasar el verbo tener repasar el verbo tener bien eco solo es para completar gratis y y Bien, estamos repasando el verbo tener. Voy a... Estamos ya, ja. Bueno. Tenemos dos minutos para esto. Gracias. 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 Ya, ya... Aquí hace falta algo. Y hace falta algo. Y hace falta algo. Bueno, vamos entonces, aquí estoy viendo que están trabajando Bueno, ya alguien Tengo una pregunta En el tercer ejercicio donde dice Escoge, ese es el pasado El pasado del verbo tener, escoge Escoge, este es el pasado Escoge Diría, aquí tuvo Yene Koyalan, Ratmanekota, Elisabeth Shkogé, Ratshukayenko, Ratshukaroh, Ratshukarohman Kota Bueno, estamos repasando el verbo tener ¿Ja? Robinson, Utsavich Uts, Uts, Uts Uts, Uts, Matheos, Tijonel Uts, Matheos, Uts, Uts Matheos Cari Bueno, estamos repasando El verbo tener Bueno, ya Hay, ya Si quisieran Makané Bueno Bueno Vamos a empezar Ya puedo quitar La pantalla Ya Ya Una vez Yene Koyalan Yene Koyalan Ratmanekota Elisabeth Shkogéhunti Ratshukayin Con Eres Chukarohman Kota Bueno María José A usted le corresponde la primera oración Uts Yene Koyalan Nuburg Yene Koyalan Nuburg Uts Yene Koyalan Nuburg O sea Nuburg Es N N-U Nuburg ¿Ja? Lian Kai Ratmanekota Aker Ratsmanekota Aker Ja Ratmanekota Aker Uts Aker Y María Letizia Marta Letizia O María Letizia Tijones Marta Letizia Bueno Rie Elizabeth Shkogéhunti Amesh Rie Elizabeth Shkogéhunti A ver Rie Rie Elizabeth Rie Elizabeth Shkogéhunti ¿Cuál es el posesivo aquí? James Ah Ne A ver que alguien me ayude Rumes Rie Rie Elizabeth Escogehunti Rumesha Rie Elizabeth Escogehunti Rumesha Y en la siguiente Ratshukayenco 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 ¿Va a ver? Amero Aja Ratshukayenco Ratshukayenco jamero quiere que hoy alan bus bus la toma de cota a que realiza a escoger con ti romes rancho cayen con jamero porque tú y yo tenemos dinero pero en nosotros ya eres chocaron mancota y estamos aquí que es la casa más no sería casa más a alguien tiene dudas tijonel el mero de dinero no saber dinero la calle en coca mer dicen las personas tijonel tenía tu min choc también es dinero yo siendo perdida en todo eso usted quién es a ver quién me dice que anda perdida como para poderla ayudar janet gómez pero estaba en clases verdad he estado en clases sólo que si me está costando un poco realmente lo que es ahorita esto de del verbo este es el verbo tener el verbo tener el verbo tener o es en singular y también eco es en plural cuando utilizó o se lo voy a ingresar a alguien o este es tener entonces para decir yo tengo quien yo tengo entonces lo que debe hacer aquí por ejemplo un perro y en co uno es jun pero debe llevar un posesivo cuál es el posesivo de yo su posesivo es no y el perro y en cojo no sí yo tengo un es jun 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 y este es el mí porque esto funciona yo tengo un mi perro y en cojo no sí y en cojo no sí sí y en cojo no sí pero si eres si eres tú rat eco esto sí es en plural date con tú tienes muchos perros y alan a sí y esto es eco 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 es el mismo tener pero cuando se tiene ajá rat eco y alan at sí ja rat eco y alan at sí o sea que se pone no cuando es singular o sea que se pone no cuando es singular y ya la cuando es lugar el no sí no 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 ese eco eco y alan estos utilizó eco cuando es plural eco a eco y alan o jun un co co jun va utilizó jen jen y su posesivo es ja no no sí cojo es uno cojo hay uno o tengo uno cojo es que aquí dice yo este pronombre tiene que estar de acuerdo al posesivo que es no es lo que nos enseñó de los pronombres no no ajá ja rat su posesivo es cuál es el posesivo de rija ja el jun pero no no ya aquí estamos ya ajá 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 Y para ellos, ¿cómo sería? ¿Para ellos, cómo sería? Sería Rija, Eko, 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 como escribí Eko en Yalan, que hay muchos, ellos tienen muchos, ¿cuál es el posesivo? Sí. O sea que, cuando escribo Kitsi, arriba es perros y Tzi, pero como este tiene KI, le quito una I, Kitsi. ¿Por qué? Vea, vea, le explico. El posesivo de Yen es Nu, el posesivo de Erat es Ah, el posesivo de Erja es Ru, el posesivo de Eroj es Ja, el posesivo de Erich es I, I, y el posesivo de Erje es Ki, Ki. Sí, ja, es que me había confedido un perro. Que tiene, perdón, pero no la tiene. Ajá. Está bien. René, perdón. Ajá, también. Ajá. ¿Qué es lo que se llama? Le habla Cristina. Sí, dígame Cristina. Es que yo pienso que ella se, porque como acá en el posesivo, como empieza con I, y sí empieza con I, entonces solo le ponemos la K. Ajá, entonces por eso es de que ella dice que se le eliminó una I, porque como es Ki, sí, entonces como se empieza con vocal, se lo ponemos K, no Ki. Ajá. Ahora, otra pregunta, el Yalán. Ri, eco, Yalán. Ajá. Y aparte es el Jum, el Yalán es el en plural, me dijo, ¿verdad? Yalán significa muchos. 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 Ay, Dios mío. Gracias, perdón, pero ando un poquito ahí. No, no se preocupe, yo creo que para eso es la clase. O sea, para eso es la clase. René. Ajá. No sé si debimos repasar con los números o aprender los números, porque creo que muchas personas no saben que un es. Uno, Kai, o Shi, no saben los números y los números están en los ejercicios. Creo que si aprendimos los números va a ayudar a muchas personas. Matheos, Matheos, sí, tienen mucha razón. Vamos a aprender los números porque sí. Juan, estos son los números como vocabulario. ¿Alguien tiene su micrófono habilitado, por favor? Juan, Kai, o Shi, Kaji, o-oh, Waki, Buku, Buku. Waki, Waki, Buku, 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 Buku. LG, con 10 que aprendamos. La Juj, otra vez. Solo los voy a. Y con él en la página 20 están los números. En la página 20 de nuestro folleto. Entonces, solo sería de agregarle ahí el 1, 2, 3, digo yo, para que ya no se copieja. Jun, Kai, o Shi, Kaji, Bo-oh, Waki. En la página 20 dice, Buku, Waksaki, Blege, La Juj. Otra vez. Jun, Kai, o Shi, Kaji, Bo-oh, Waki, Buku, Waksaki, Blege, La Juj. ¿Ja? Otra vez. Jun, Kai. Y... Perdón, perdón, es vijonel que lo interrumpa, pero a Wais, Wais, también está. Sí, Wais es 1. No, es con B, Wais. Perdón. Wais, este es el 0. 0. Wais es 0. Pero en la cosmovisión maya, este no se toma como cuando dice, es que soy un 0 a la izquierda. No. O sea, Wais es como... En Cachiquel se toma como la semilla que genera, que engendra, que multiplica. Wais. ¿Ja? Wais. Entonces, Wais, ahí es el 0. Pero en la cultura maya es la semilla, la que hace germinar. De igual manera es como... Como... El 0 es el que ayuda entonces a crear nuevos, o sea, nuevos números, nuevas cantidades. Ja. Vaya. Jun. Kai. Oshi. Kaji. Boho. Waki. Buku. Waksaki. Belge. Lahuj. Ja. Vaya. Entonces, si yo digo, tengo 1. Aquí ya digo, tengo 1. Entonces, ¿cuándo digo, tengo 1? Y en Khojul. Algo importante es que aquí debe llevar el posesivo, ¿ja? Y en Khojul. Aquí. ¿Cuál? A ver. ¿Estaría bien si yo escribo Khojul ahí o no? A ver. Ne. 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 Debe de ser Khojul. Porque ya está en plural. O sea, desde el 2 para arriba de números, ya es Khojul. Ja. 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 Y en Khojul. Este es yo tengo o tú tienes. Khojul. Aquí puedo utilizar todos los pronombres, pero como es 1, entonces utilizo Khojul. De igual manera, aquí puedo utilizar todos los pronombres, pero como ya es más de 2 o 2, entonces EKhojul. Porque este es el plural. Ja. Ja o ne. Ja. 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 Por ejemplo, yo digo, tengo 5, tengo 5 ovejas. Bien. Eko. Bo. O. Como soy yo, entonces no. Carnel. Ja. Y en Eko. O. No. Carnel. Pero ¿qué pasa si no soy yo? Si somos nosotros. Ja. Roj. Eko bo. O. No. Carnel. ¿Está bien o no? ¿Está bien esta oración? Ja o ne. 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 ¿Dónde está el error? En el posesivo. Ajá. En el posesivo. Ja. 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 Aquí lo importante es el uso del posesivo. Ja. Es el uso del posesivo. Vamos a hacer otro ejercicio mejor. Utilizando ahora los números de 1 al 10. Ya no utilicemos el pronombre yen. Podemos utilizar todos los pronombres excepto yen. Ja. Manín jacuzar yen. Ja. Ja. Bueno, vamos entonces. Cinco minutos para esto. Cinco minutos. Quiero que me escriben. Oración por número. Por número. Desde 1 hasta el 10. Repasando los números. Ya utilizándolos en las oraciones. Cinco minutos. Recuerden que también ya les dije dónde está el listado de animalitos. Ja. ¿En qué página está? Como en la 40 y algo. 42. Bueno, cualquier duda, aquí están los compañeros para resolver. Ja. Bueno, alguien está ingresando a la clase. Bueno, vamos entonces. Vamos a escribir todos una oración utilizando ko. y eco desde, desde los números jun, kai, oshi, kaji, bo'o, akirojiko, bo'o, kakarnel, bo'o, waki, buku, waksaki, belge, lahuj. Pueden utilizar en negativa también. Ja. Bueno, para eso tenemos nada más cinco minutos, decíamos, utilizando el verbo tener con números. ¿Cómo estás cómodo? No. Bueno, acá estákamos. No. No. ¿Vale? 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 Todos estamos trabajando Mateos Como es un silencio total, entonces yo digo ¿Será que están ahí, verdad? ¿Vale? 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 Gracias. Yo me lo llevo. Y si... Gracias. 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 Vamos a seguir trabajando. Vean, solo me corresponde dar un pequeño, un pequeño, no está ayer una ponencia de 10 minutos, yo considero que si ustedes quieren escucharme, me escuchan, y si no, por el Día Internacional de la Lengua Materna, en la Universidad de El Salvador. Entonces, con 10 minutos, pero yo aquí, piensen que aquí ante ustedes estoy. Sigan trabajando. Aquí voy a estar. Jate con él. Buenos días. Gracias. 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 dejo ni marca me chocas yo mar y universidad tecnológica de ching y el salvador román ya richard y ching y tijón apó ni ken tico lujón de sitios chupán de jónima al camino un buen día para todos me da mucho gusto es un gusto poder compartirles algo sobre la cosmovisión maya sobre la cultura maya mi nombre es rené canu soy maestro del idioma hachiquel en el centro de aprendizaje de lenguas de la universidad de san carlos de guatemala hablar de cultura hablar de cosmovisión hablar de mayas es hablar de todo porque porque yo considero que todos conocemos que la cultura maya está viva está viva no está muerta y es yo yo pienso que nos corresponde a nosotros los los de idiomas originarios empezar empezar a darle más vida a nuestra cultura a nuestra cosmovisión hoy también tenemos un calendario maya el calendario maya hoy nos dice que es 11 cat 11 cat pero qué significa el día según el calendario maya el calendario maya es 11 cat hulajú cat cat significa red o fuego es el tejer este es el día este es el día de que marca hoy el calendario maya dice red o fuego es el tejer y entre tejer de la vida cada uno entreteje su propia vida la red sirve para guardar lo que nos servirá como alimento también para guardar en la memoria lo que aprendemos las experiencias y los actos trascendentales día para profundizar los conocimientos y agradecer por la vida y la unidad de la familia y de nuestros pueblos cat es un día para hacer amigos cabalmente verdad hoy es un día para hacer amigos y todos los que estamos aquí pues es momento para conocernos y hacer buenas amistades un día muy bueno cabalmente el día internacional de la lengua materna es 11 cat un día muy especial para la amistad también día de la energía es el mejor día para deshacerlos los nudos que nos atan arreglar problemas emocionales y de amor día para agradecer la abundancia y la fecundidad de la mujer es un día muy especial si usted sabe cuál es su cuál es una igual dice la energía de tija le da poder que si no lo cuida se resolverá y lo volverá incontrolable si señala la ley suele ser una persona reconocida por su autoridad entonces es un día muy especial hoy eso es como parte de la cosmovisión maya saber nuestro calendario entonces como ya les dije aprender el idioma es aprender toda su cosmovisión es aprender aparte de la cosmovisión aprender su cultura sus costumbres sus tradiciones pishabani y es una palabra muy usual en nuestra cultura sean los consejos recuerden que en la cultura maya todo es a base de tradición oral todo es a base de tradición oral no existen aquellos grandes libros como ahorita que ya se está plasmando los conocimientos en en papeles antes no todo era todo era y todo es tradición oral o sea de papá a los hijos de los hijos a los nietos y así sucesivamente entonces uno de los valores importantes es el respeto el respeto hacia la naturaleza el respeto hacia las personas el respeto hacia los ancianos eso es tan importante el respeto en cachiquel decimos tan y martín tan y martín cuando cuando decimos tan y martín eso es un respeto fundamental el saludo por ejemplo el saludo cordial nosotros en la cultura maya nunca damos la mano ya no damos la mano el saludo el saludo es con los brazos y con la cabeza agachada decimos sejertata sejernana así con con tanto con tanta reverencia con tanto respeto no existe aquello en decir buenas eso no porque eso es falta de respeto eso es falta de respeto entonces en la cultura cuando uno va al monte a la montaña también es parte de nuestra cosmovisión y como es el empoderamiento de nuestra de nuestras costumbres es importante alguien va a la montaña y por ejemplo corta un árbol que es lo primero que se tiene que hacer pues hablarle al árbol hablarle al árbol decirle pues estoy tan necesitado de ti gracias por darnos aire por darnos vida por darnos sombra por darles alojamiento a las aves pero hoy necesito de ti necesito leña entonces las personas empiezan a interactuar con el árbol hasta entonces empiezan a cortar el árbol nunca o sea no existe aquello en decir bueno cortemos sólo por cortar porque hay una necesidad eso es en cuanto a en cuanto al a cortar un árbol se hace fiesta cuando es el día de ir a sembrar todo 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 en la cosmovisión en la cultura todo es alegría el tiempo para sembrar bueno también nos regimos bajo la bajo la luna en qué tiempo sembramos será que en luna nueva o en luna llena la siembra es en luna en luna llena porque para que los animalitos no lleguen a comerse las semillas y para que cuando ya esté la cosecha esta cosecha no se pudra nosotros en cuanto a la cultura maya nos regimos todo bajo efectos de luna todo es bajos bajo efectos de luna bien dicen nuestros abuelos el cielo habla o sea todo lo que sucede todo es el cielo el cielo ustedes dicen ala hay un arco iris este arco iris nos trae esta situación habrá mucha lluvia no habrá lluvia todo es parte de nuestra cosmovisión entonces mi 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 mensaje para para todos es que empecemos a valorar lo que somos los mayas los náhuatl y todos los que somos de un idioma de como decimos ahí vienen los naturales aquí en guatemala nos dicen los naturales porque somos mayas porque somos guatemaltecos y pues antes era peyorativa esa palabra ahí vienen los naturales vienen los indígenas ahora gracias gracias a todo a todas las personas que han que han luchado para darle tal vez no poder pero darle valor a la cultura decir ahí vienen los mayas ahí vienen los mayas y qué bien nosotros nos sentimos bastante felices por ser mayas yo yo siempre he dicho orgullosos de ser de pertenecer a una raíz maya como como digo en la universidad de san carlos de guatemala realizamos varias actividades actividades artísticas culturales y la razón es darle a conocer a todo el mundo porque no solo es a guatemala a todo el mundo que tenemos una cultura que nos que nos representa tenemos una cultura que nos identifica mucha gente extranjera viene a guatemala aprender nuestra nuestra costumbre nuestras tradiciones nuestra cosmovisión que entonces es para que empecemos a valorar lo que somos a valorar lo que somos y si ustedes o si todos los que me están escuchando están aprendiendo un idioma vernáculo es importante es importante en caluzac mucha gente dice por qué por qué cachiquel porque no alemán porque no francés porque no eso es eso es como decir porque y por qué cachiquel muchos de los alumnos que yo tengo que son muchos estudiantes y dicen tijonel que les que les respondo tijonel significa maestro tijonel que les respondo me dicen por qué cachiquel porque no alemán porque no otro idioma extranjero porque primero debemos de estar orgullosos de nuestras raíces de no es de no o sea de nuestra propia identidad mucha gente ha perdido su identidad y todo por por la discriminación también la discriminación también entonces a veces la falta de conocimiento hace que bueno como no es nuestro idioma entonces no tiene valor y no es así yo estoy muy o sea mi corazón está muy alegre porque hoy es un día especial según el calendario maya 11 kat un día para la buena amistad la buena relación tanto con las personas como con la naturaleza también se ha preparado un pequeño vídeo para que para que veamos todo lo que se hace en la universidad de san carlos de guatemala con los estudiantes no es un grupo pequeño los que aprenden un idioma son somos un grupo grande yo siempre digo guatemala es netamente maya guatemala el 30 y el 63 por ciento es de cultura maya y entonces los el español también también ya sea como digo yo el español también dice onel disculpe tienes el micrófono apagado En el idioma maya decimos tráeme un mi o sea, todo es mi el uso de los posesivos tráeme un mi dulce regalame un mi un mi regalo, o sea, todo es mi o te traje un tu dulce y eso es parte de la cultura maya maya y como ya es, ahora, tal vez no es parte del idioma español o del castellano, pero ya hablamos de esa manera ya hablamos de esa manera es tan natural en el idioma cachiquel el decir voy a salir para afuera voy a subir para arriba pero eso es porque así es el idioma entonces pensamos de que a veces nuestro idioma hace a que yo siempre he dicho si habla un chino mandarín dice oh, yo no ser guatemalteco yo ser mandarín y ahí nadie dice nada cuando alguien habla mal el español una persona extranjera pero si yo hablo como cachiquel hablante hablo mal el español ¿qué pasa? me dicen hasta de una manera muy muy peyorativa me dicen bueno es que indígena tendría que ser o sea hasta en esta forma nos discriminan entonces decimos es que voy a salir para afuera porque pensamos que nuestro idioma cachiquel o el idioma maya porque todos los idiomas mayas hablamos de la misma manera pensamos que es igual que el español entonces como mayas a veces sufrimos discriminación sin embargo nosotros ya estamos como decir acostumbrados a esta situación y seguimos adelante aprende tengo un eslogan aprende un idioma de tu país aprende cachiquel y yo considero que es importante hay muchos hay muchos estudiantes en la universidad deseosos de aprender es difícil es difícil porque todo es gutural el idioma es gutural por ejemplo para decir para decir si es no digo es gutural la j la eres suave para decir esto no existe la f y por ejemplo muchas personas dicen es que no se dice posporo porque porque en nuestro idioma no existe la f decimos no podemos decir fósforo sino decimos posporo y que pasa con facilidad así no se dice se dice fósforo pero es nuestro idioma en nuestro idioma no existe la f alguien se llama francisco y como le decimos nosotros francisco francisco porque no existe la f entonces un idioma es tan enriquecedor por porque al final es parte de nuestra vida les digo a los estudiantes aprender un idioma no solo es aprender el idioma en sí es aprender su cultura su cosmovisión es aprender todas sus costumbres es tan natural es tan natural en la cultura maya se utiliza la piedra de moler la piedra de moler en la cultura occidental no sabemos que es la piedra de moler la piedra de moler o sea todo es tradiciones en nuestra cosmovisión así que me da mucho gusto gracias a la doctora por invitarme a esta celebración internacional de la lengua materna también en Guatemala se celebra esto ayer decía ayer fue 20 y es el día de la marimba el día de Tecún Humán y hoy el día de la lengua materna sintámonos felices pues hablamos un idioma nacional un idioma de nuestro país y entonces veremos una pequeña presentación de todas las actividades que realizamos en la Universidad de San Carlos de Guatemala Mateos 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 Jalan Mateos Chile Gracias. 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 Hay un pequeño detalle ahí. Lo que se niega es... E-co-ta. Ja. Ta. Está después de... Ta está después de... De la jug, y no puede ser. Dija, man, e-co-ta. La jug, ruque. Ja. Muy bien. Uts. Lían, junchic, di beleje. Ok. ¿Cuál número? Disculpame. La he. Beleje. Beleje. Ok. Rije, man, e-co-ta. Beleje. Ki, mamá. Rije, man, e-co-ta. Beleje. Ki, mamá. Rije, man, e-co-ta. Ja, uts. Matios. Junchic. 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 Voy con... Karol... Karoli... Riwachsaki. Guachsaki. Juachsaki. 파�. rendo a la universidad. Quachsaki, Karoli. Bene. Bueno. Le pregunto entonces a Armando Sáenz. Número al 8. Ale... Larsaki. Con emerging. Que juventudbaby. le pregunto entonces armando science número 8 número 8 armando al número 8 armando en cuanto al 8 a ver en cuanto al numeral 8 se la puede ser yo tijones busca rochman eco huachaki cumulta house mateos alguien más con el numeral 7 rix man eco huachaki pero estaba oyendo que está cuando se niega va después de eco no o sea que sería rix ecco ta huachu ajkej otra vez ah rix ma ecco ta huachu ajkej 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 alguien más con el 5 y yo día rat ecco huachy acá agua Sí, sí, sí. con dos y busca de irishman en cota ahí mes el coca y mes uts dijo la 1 recogua kiki y no no tiene mexe porque puse de gatitos no un equis de mes y en conjunto y no me es y quiere la y en cojón y no mes yo tengo un gatito bien con un continuo mes cinco juntinos alguna duda con esto y en cojón tiene un mes bueno entonces ya sabemos los números de 1 al 10 le voy a preguntar y robinson david p los números de 1 al 10 robinson con caí así que aquí busco cuaxaca y belg la juve con caí así que aquí busco cuaxaca y belg la juve bueno para eso vamos a cantar los números se saben ustedes se hacen hacer chasquidos bueno ja la canción es así escuchen no es así la lara la lara 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 conca y o sea como que el bóquo cuidado conca que no entiendo conca y o sea la 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 letra realizing baby baby oblig tres la 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 lara 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 otra vez junca y o si cajibo o guac y buscú asak y veleje la juja junca y o si buscú asak y veleje la juja junca y y la lara 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 lar alejandra me quedé con la vida del negativo cuando se pasa negativo está bien de una vez todas sus dudas todas sus dudas por favor lo que niego lo que niego es man y aquí lo que voy a negar es el verbo tener porque tengo y no tengo tengo y no tengo entonces lo que niego aquí es la negación alejandra tiene un y alejandra eco o sí y alejandra eco sí sí cambiamos la cruz chihuahua me diría alejandra eco cita cruz y guagua alejandra tiene tres chihuahuas chihuahuitas diríamos por es por tak ja entonces aquí como sería la negación alejandra no tiene tres chihuahuitas ríe alejandra man ex o y yo me olvidé está en citas jamán eco chihuahua 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 me refiero al perro entonces la negación es man eco ta ok solo voy a ver algunos están en el chat escribiendo entonces dice para brenda garcía eco es plural eco es plural eco lo que decíamos aquí porque eco es el plural pero me refiero al complemento no me refiero al diríamos al sujeto jaja no es el sujeto sino es el complemento ríe alejandra man ecota o sí tac cruz y guagua ajá ríe ríe alejandro man esta es la negación eco ta si aquí escribo jun ríe alejandro man ecota jun ti pero jun juntiru mes es gato aquí hay un error cuál es el error aquí solo tiene que escribir matíos esto ríe alejandro man cota jun tiru si aquí escribo eco o quito esto jun porque es uno ríe alejandro man ecota igual aquí ti es para el singular y tac es para el plural tac rumés a jun ti o sea un pero este es el diminutivo oh jalan tak jalan tak aquí yo tengo un perrito bien bien cojo un pi en cojo un pi no te en cojo un tinti a en cojo un tinti en cojo un tinti para ver bien cojo un tinti cojo un tinti en cojo un tinti en cojo un tinti este es entonces jalan es para muchos eco verdad eco es el plural pero ¿Qué es lo que pluraliza el complemento? Se escribe completamente Yalanta. Ajá. Y en Eko Yalanta, yo tengo muchos perritos, porque este es el que hace que sea diminutivo plural. ¿Con él, una duda? Ajá. Perdone, también puedo utilizar el ko de tener en singular para rat, ¿verdad? Para tú, para riha. Para todos. Ajá, para utilizar, digamos, que yo quiero decir, tú tienes un pollo, es rat, ko, jun, creo que es... Es que las palabras se utilizan con la de cerdo, es ek. Entonces sería, en este caso, es ahuek. Ja. Rat, ko, jun, awa, wek. A, gua, gua. Avek. ¿Qué? Avek. Perdón. Avek. Ajá. Rat, ko, jun, avek. Esto se utiliza con todos. Ajá. Rat, ko, jun, avek. O sea, se utiliza con todos los pronombres. Si yo quiero, tú, él, vaya, por eso ya escribí Alejandra, nosotros, ko, 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 jun, ek. Nosotros tenemos un pollo. Ajá, ko, jun, ek. Igual para ustedes. Y solo para unidad. Solo para unidad. Para decir, yo tengo también, ellos tienen una vaca. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, solo es para decir, un. Uno. Ja. Ahí está el rish. Rish. O, jun. Y tijonel. Rish, ko, jun, y tijonel. Rish, ko, jun, y tijonel. Ustedes tienen un maestro. Pero decía, entonces, ustedes tienen un su. Esta es, la i es el posesivo del su de ustedes. Y ellos, e, ko, jun, y, samaj. Ellos tienen un trabajo. El rey, ko, jun, y samaj. Utska, muy entendido. Ellos tienen un trabajo. Ja. Pero aquí el posesivo debe de ir. Cuando utilizo ko, debo utilizar posesivo. Ja. Entendido, Utska. Tijonel, y cuando uso. ¿También lo pide usar posesivo? Ajá. Casi no entendí. Ah, que si cuando uso eco, también debo usar posesivo. Sí. O sea, el posesivo en todo. Por eso decíamos hace ratos, decíamos hace ratos que, va, el pronombre tiene que estar de la mano con su posesivo. Y el verbo estar en plural va a depender de qué le sigue, ¿verdad? Aquí hay cinco, o tengo cinco. Tenemos cinco. Tenemos cinco. Sí, gracias. Ajá. Entonces, eco es el plural, pero ¿qué pluraliza? Puedo utilizar números y pluraliza el complemento. Pero debe llevar posesivo de acuerdo al pronombre. Ja. Ja. Bueno, ¿estamos o todavía no? Dijonel, otra consulta. Ajá. Dijonel, otra consulta. Dígame, dígame, ajá. Los diminutivos, los diminutivos, para que me repase, por favor. Los diminutivos, ahorita, solo voy a cargar el... Ya. El diminutivo, va, es en singular, es ti. Diminutivo singular, es ti. El diminutivo singular es ti. El diminutivo plural es, si yo quiero decir, por ejemplo, con cariño, Alejandrito. Entonces, ti, Alejandro. Ja. Ti, Alejandro. Yo quiero decir, Alejandrito, a ver, otro nombre. Por ejemplo, quiero decir, Cristinita. ¿Cómo se llama Cristinita? ¿Ti? Y Cristina. ¿Ah? Bueno, en cambio aquí, tac, ese es el diminutivo plural. Pollitos, por ejemplo, tac. C, tac, tac, cerditos, tac, tac. Tijonel. Ajá. Cuando nos referimos a persona y hablamos en diminutivo, ya no lleva el ri, o el ri. Solo que, por ejemplo, ay, ya no, ti, Cristinita, ti, Cristina. Si yo hablo de ella, sí, ti, Cristina, estoy hablando, ah, Cristinita, ja, ti, Cristina. Ja. Ja. ¿Está claro el uso del diminutivo? Ja. En Cachiquil hablamos mucho en diminutivo. Hablamos mucho en diminutivo. En Cachiquil mucho diminutivo. Ja. Mucho en diminutivo. Muy bien. Espero que ya con eso haya, hayamos comprendido mejor. Si tienen dudas, estoy en el chat. Aquí para, para preguntar. Algunos me dicen, es que me salgo acá a rato. Ah, qué cerdo. Sí, sí, Wendolin. Ah, qué cerdo. Y es que es pollo. Disculpe, es para preguntar si está bien. Sí, me fue. Wata, era Brenda. Le pregunté qué significa Wata porque me escribió Wata y no sé. Y dije, sí, hasta ahí. Estamos bien. Muy bien. Ahora ya vamos con lo nuestro, ja. Ya el contenido de hoy. Es, igual el contenido de hoy es fácil. Solo vamos a trabajar dos palabritas. Dos palabritas. Dos palabritas. Repitamos. Rere. 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 Esta parte la voy a, ajá. Rere. Esta parte la voy a grabar porque nos puede servir. Rere. Ja. Rere. 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 Rere humbug. Rere humbug. Ja. Rere. Rere humbug. Rere humbug. Rere humbug. Ja. Rere humbug. Ja. 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 Rere humbug. Ja. Rere humbug. ¿Ya me entendieron? ¿Esto es? No. Significa este, esta, estos, estas. O sea, significa todo. Todo diríamos en singular y en plural. ¿Ja? ¿Rere? ¿Rere? ¿Hun? ¿Rere, Hun? ¿U-E-C-V? ¿Ja? Estamos con el uso de Rere. A ver, ¿alguien me quiere demostrar algo? Diciéndome, Rere, y se pregunta, ¿qué es esto? ¿Achique Rere? La pregunta es, ¿qué es esto? ¿Achique Rere? ¿Ah? ¿Achique Rere? ¿Achique Rere? Y también de una vez vamos a trabajar La-La. ¿Ja? Rere y La-La. Bueno. La-La. ¡Ah! La-La. La-La Jun... Por ejemplo. La-La Jun-Ti-Ti. La-La. Eso. Ese es. Ja. La-La. La-La. Rere. Ja. La-La. La-La. Ya. La-La. Ja. Putz. Esto es Rere. Y la-La, ese es eso. Ja. Rere. Rere. Este es, Rere, Rere Juntzi Babel, Rere, Lala, Lala Juntzi Babel, esto no aplica para personas, solo para cosas, ¿ja? Como decir, ah, este es mi amigo, yo digo, Rere, Rere es este, o esta, y Lala es esa, o sea, ¿por qué? Porque la tengo más lejos, ¿ja? Rere, Lala, Rere y Lala, ¿ya estamos claros con Rere y Lala? Con él, eso, es, también incluye en la la. Ja, la la significa ese, esa, eso, y también en plural, esos, esas, ja, la la. Igual se pregunta, ¿Qué es eso? ¿Achiquelala? ¿Qué es esto? ¿Achiquelere? ¿Ja? ¿Achiquelere? ¿Achiquelala? Ja, o ne? Perdóname, pijone, achique, ¿qué? ¿Qué es entonces? ¿Achique? ¿Qué? Esa es la pregunta, ¿qué? ¿Qué es este? ¿Achiquelere? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa? ¿Achiquelala? ¿Qué es? Es como decir, ¿qué? Con tilde, cuando nos preguntamos, dijo Nel. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ja, ja. Es la... ¿Achiquelala? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿O qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿O qué? Ja, ja. Cualquiera de las dos. Ja, ja. ¿Achiquel es qué es? ¿Qué? ¿Ja? ¿Achiquelere? ¿Achiquelala? Pero no lleva es. En español sí, ¿qué es este? Pero en Caxiquel recuerden que es no hay. A ver, Brenda. Yo solo diría, según en español, solo diría que, que este, por ejemplo, que este en español, que este. Sí, pero recuerden que es, en Caxiquel, se sobreentiende. Cuando yo digo, ella es Cristina, rija Cristina. No digo, ella Cristina, no. Ella es Yesenia, ella es Yesenia, rija Yesenia. De una vez dice, rija Yesenia. Entonces, la es, o sea, ese verbo copulativo, es como decir, se sobreentiende, dicen los matemáticos. Ja, ella es, ¿o qué es? A ver, le pregunto a, muéstrame algo Yesenia, así, en la mano, y yo le pregunto, ¿qué es? ¿Achiquelala? ¿Achiquelala? No sé qué responder. A ver, yo le pregunté, ¿qué es eso? Achiquelala. Ah, yo le dije, borrador. Ajá, usted me dice, ¿y entonces qué me responde? Yo. Esto es un borrador. Ajá. Rere Hun Yohbel, este es un borrador. A ver, yo, preparen todos algo en la, en la mano, y habiliten cámaras. Pues les voy a preguntar, ¿qué es ese? ¿O qué es eso? Y ustedes me responden, ¿ja? O sea, ustedes me dirán, Rere Hun, y lo que sea. Yo les voy a preguntar, ¿achiquelala? 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 Y ustedes me responden, Rere Hun, o, o, Rere Caí, no sé. ¿Achiquelala? ¿Achiquelala? Dijones, pero, el allow se lo va a utilizar, porque usted está lejos de nosotros, ¿verdad? Ja. Ajá, por eso. Y ustedes, como lo tienen ahí cerca, Rere, Rere. Ja. Ok. Ja. Si no, si no saben el nombre de la palabra, aunque me lo digan en español, ja. Por ejemplo, este, estos son unos lentes, Rere, lentes. Ja. O si, son mis lentes, aunque utilicen, Rere, nu lentes, mis lentes. Por ejemplo, a ver, Rodrigo Suárez, muéstrame algo. Y yo le pregunto, ¿Rodrigo achiquelala? Rere Hun, la, pies. Uts. Así. Lo que quiero es que me utilicen Rere, aunque el sustantivo esté en español. Armando, nuéstrame algo. Armando, achiquelala. Rere Hun, naranja. Uts. Uts, uts. Uts. Astrid Maldonado. Astrid. Astrid. Achiquelala. Lala Hun, hoja. Rere. Ah, Rere. Ajá, porque esta es una hoja. Rere Hun, buh. Rere Hun, hoja. Ajá. Hoja se dice buh. W, U, J, buh. Vaya. Madeline. Madeline, muéstrame algo. Achiquelala. 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 Ajá. Uts. Algo, algo importante, Madeline, que como es una persona, no voy a utilizar Rere, sino es el. Rijá Hun alá. Ja. Rijá Hun alá. Porque en español sí está el pronombre demostrativo, como decir, este, me cae mal, por ejemplo, ¿verdad? Ahí vino esa, ¿verdad? En cachiquel, no. O sea, en lugar de decir este o esa, digo, Rijá. O sea, utilizo el pronombre. No digo, ay, esta, ay, mi dolor de cabeza. No. O sea, no existe. O sea, no existe Rere, Lala, para personas. Vaya. Matilde, Chávez, Madeline, por el ejemplo también, porque de esta manera aprendimos. A ver, Geisha. Geisha, muéstrame algo. Ah, Rere, Jun, teléfono. Ajá. Lala Hun o Johnny Bell. O Johnny Bell. Ja. A ver, María, María José. Lala Hun o Johnny Bell. Ajá. Ajá, Uts. Uts, María José. Abigail. Es que no la miro para preguntarle a Chiqui, Lala. Ahorita, perdón. Este, apagame aquí. Ustedes también. Jun, en lo oscuro. Entendrían las. Rere, Jun, juguete. Jun, etabal. Lala, Jun, etabal. Sí, porque me pareció extraño para mí que no la... Usted siempre ha mantenido la cámara habilitada. Entonces, hoy... Y hasta está en lo oscuro. Pero, Uts, Uts. A ver, Cristina. Cristina, achiquelala. Rere, Jun, tijera. Ja, Rere, Jun, tijera. Yesenia, achiquelala. Tere, Jun, eh, marcador. Jun, Jun, marcador. Jun, tijera. Marcador. María Santos. María. Achiquelala. Es Mayra, tijonel. Mayra, María, Matheus, ya no miro. Mayra. René, Jun, oj. Arere, Jun, oj, ja. Rere, Jun, oj. Janet. Achiquelala. Jun. Rere, Jun, taza. Ja, Cristina. Achiquelala. ¿Qué? Espérenme, solo voy a responder a ver. Sí, muy buen día. En verdad, sí, muy buen día. Me siento muy feliz por participar en este congreso, un congreso de altura, un congreso que da a conocer la importancia de la lengua materna. Gracias por tomarme en cuenta. Pasen muy buen día. Esa es la pregunta, Luis. La pregunta es, ¿qué acciones van a hacer ustedes? Para seguir pensando en cuanto a hacerla, no sea inutilizada. Gracias. Específicamente, como Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Idiomas, en la Universidad de San Carlos de Guatemala están tres idiomas que enseñamos. Está el Cachiquel, Maya Cachiquel, está el Maya Quiché y el Maya Quechí. Maya Quiché se habla en el oriente de Guatemala, Maya Cachiquel en el centro de Guatemala y Maya Quechí en el norte de Guatemala. Lo que hacemos, pues, es para mantenerla, lo que hace la Universidad de San Carlos, para empezar, es que el costo del curso es muy bajo. 65 que sales pagan los estudiantes, ¿por qué? Porque es una manera de decirle al estudiante que aprenda Cachiquel o que aprenda un idioma maya. Aparte de eso, en las facultades y escuelas de la Universidad de San Carlos también se les... No es que se les obligue, pero en su pensum debe estar el aprendizaje de un idioma nacional. ¿Por qué? Porque en su EPS ellos deben ir a las áreas rurales a ayudar a las personas. Entonces, como universidad estamos ayudando a todos los estudiantes, a todo el estudiantado que tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la que son miles, a que no se pierda la cultura, no se pierda el idioma y sobre todo, ya cuando el alumno sale, yo digo, cuando el alumno, cuando el alumno ya está más consciente del idioma y dice, ¡ala, qué interesante el idioma! Y entonces, primero pues lo miran así un poquito de lejos, aprender Cachiquel o aprender Kicheo, aprender Tutujil. Pero ya cuando están metidos en el idioma se dan cuenta que es interesante conversar con la gente maya, ya que los estudiantes de la Universidad de San Carlos deben ir a EPS. Y entonces, por lo tanto, la universidad les da la mienta en cuanto a aprender ya el idioma y poder comunicarse con todas las personas mayablantes. Entonces, considero que ese es el trabajo de la universidad. Y eso es lo que hacemos en la Universidad de San Carlos. Gracias. 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 Bueno, sigamos por favor y perdonen. De repente me preguntaron, ¿qué hacemos como Universidad de San Carlos? Pues yo considero que eso es lo que hacemos, ¿verdad? Darle al estudiante unas herramientas para que puedan ir al área rural a poder comunicarse con las personas mayas. Seguimos entonces con Rere y Lala. Con eso estamos, ¿ha? Rere y Lala. Cristina, achiquélala. Cristina, achiquélala. Rere, caí lápiz. Ajá, caí, caí lápiz. Rere, caí lápiz. ¿Ja? Vaya, Alejandra, achiquélala. Rere, jun, tumín. Ajá. Rere, jun, tumín. Ochoca, ochoca, rere, lajú quetzal. O sea, diez, quetzal se dice quetzal. Jun, quetzal, caí quetzal, oxi quetzal, caí quetzal, bo'o quetzal. ¿Ja? Quetzal. Para dinero, quetzal. Quetzal. En cambio, para el ave nacional es makuk. Eso es quetzal, pero como ave, ¿ja? Makuk. Makuk es quetzal ave y quetzal es quetzal dinero, ¿ja? ¿Estamos? ¿Ja? Makuk es quetzal, y quetzal es dinero. Gracias. Bueno, ya estamos achiquérere y achiquélala. Bueno, si yo les pregunto, ¿qué es eso? Y ustedes me responden así en su cuaderno. Busquen tres cosas. ¿Estás con él? Ajá. Cuando usted pregunta, achiquélala, y yo le puedo mostrar, es, rere, podría decirle, tere hun nutats jeng, o sea, repitiendo lo que es mío, como lo habíamos hecho anteriormente, o no sé si está válidamente aceptable, o sea. Así debe de ser. De, rere hun nutats jeng. ¿Ja? ¿Cómo decir, esta es mi gorra, ja? Es decir, esta es mi gorra, mía, porque el cachiquélala es redundancia. Por ejemplo, achiquélala, y me responde... y me responde robinson a chiquela la y entonces robinson me responde esta es mi gorra creeré y veré luchas antes gorra luchas bien bien entonces si estoy bien a buscar de denunciar 100 así que la la por ejemplo esta es mi camisa dirá pere no camisa bien porque porque ahora esto es lo esta es mi camisa así que la la de de la camisa bien jaja maestro eso está cuando es es mío pero solamente voy a decir esta es es una gorra o sea no estoy especificando que sea mía pero también también es valioso lo decir rere luchas o junta cuando usted dice esta es una gorra rere luchas jerez luchas esta es una gorra pero cuando usted dice esta es mi gorra rere luchas bien así es ya entiendo entendido bueno les estoy preguntando y ustedes me responden busquen tres tres sustantivos y es esta es mi camisa este es mi dinero por ejemplo este es mi chiquela la este es mi que es eso ese es este es mi dinero pero bueno vamos entonces la pregunta es así que rere y ustedes me responden con la la a 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 Bueno, todos me van a responder una respuesta en el... Mateo S. Robinson por la información. Dice, Robinson nos escribe, también ya imparten el idioma chi. En Caluzac, eso está excelente. Viva Guatemala, viva nuestro origen. Álvaro Sian dice, necesariamente se debe decir eré o lalá, porque lo que se habla en mi pueblo solo dicen achquere o achiquelá. Sí, Álvaro. Lo que pasa es que hay una ley del mínimo esfuerzo. En la ley del mínimo esfuerzo siempre tratan de quitar algo, ¿verdad? Cuando ustedes dicen, voy para arriba, ya no decimos voy para arriba. Voy para arriba, voy para abajo. Entonces, igual pasa en los idiomas. Como dice Álvaro, dicen, en mi pueblo dicen la, achiquelá, pero la forma correcta es achiquelalá. Estamos aprendiendo, diríamos, lo legal. Pero en la... Usted puede utilizar achiquelá, pero la palabra exacta, no digo la correcta, sino la palabra exacta, lalá. Bueno. Es como académicamente está establecido, Tijonel. ¿Cómo? Digamos, ahorita que yo sí también he platicado con otras personas donde recortan las palabras. Como se dice, el mínimo esfuerzo. Pero lo que usted nos está enseñando es como la forma correcta académicamente hablando, ¿verdad? Que se debe escribir o pronuncia. Gracias. Sí. Es que... Es que... Cuando uno habla el español, cuando uno dice, no sabe gramática, pues uno habla como quiere. Igual... Uno habla achiquelá, pero la forma correcta es achiquelalá. ¿Ah? Es como decir, ¿pa' qué quiero eso en español, verdad? En español. Todo recortado, Tijonel. Es tan feo eso. Pero estamos tan acostumbrados a escucharlo, ¿verdad? ¿Pa' qué? Esto no sirve pa' nada, decimos, ¿verdad? Entonces, es tan natural ya. Igual pasa en los pueblos cuando decimos, achiquelá. Pero la palabra exacta es achiquelalá, achiquerere. Ajá. Muy bien. Y estamos entonces con las preguntas. Achiquelalá y achiquerere. ¿Quién me quiere responder? Primero. Robinson tiene la mano levantada, entonces Robinson será el primero. A ver, levantemos la mano. ¿Quién? Robinson es el primero. Achiquelalá. Es que lo había levantado, Tijonel, por el ejemplo que había dado de mi gorra, pero yo creo que ahorita estoy un poquito entendiendo qué es lo que usted nos va a preguntar. No sé si es lo mismo o es al revés, algo así. No entiendo. Es lo mismo. Solo que ahora quiero que me respondan, así. Achiquelalá. ¿Ja? A ver, ¿quién es el primero o la primera en responderme? Yo ya había respondido con sentido posesivo de la taz. Ja. Nutsats. Nutsats. Gorra. Cristina, Gabriel. Le voy a decir a ver si está bien. Rere. Espera. Me voy a poner nerviosa. Rere. Rupacha. Arat. Rere. ¿Otra vez? Rere. Rupacha. Arat. ¿De qué es la pacha? Mía. Esta es tu pacha. No, de él. Esa es tu pacha. Entonces, por eso, rere. ¿Rupacha? ¿Rupacha? Arat. Rijá. O solo rupacha. Ah, rijá. Rijá, porque es de él. Rere rupacha arja. Ay, ay. Ja, ups. Muy bien. Rere rupacha arja. Vamos, Alejandra Marroquín. Alejandra. ¿Achiquelere? ¿Achiquelala? ¿Achiquelere? Lala. Lala. Rijá. Rijá. Ajá. Me tiene que decir de de. Porque es, yo les... Porque es como la lejanía. O sea, es que si me dicen achiquelere es por la lejanía. Y yo tengo que contestar con rere o con la la. No. Y como yo le pregunto a Chiquelala, y usted está hasta allá, usted es la que me está mostrando este es. Entonces, rere. En cambio, si usted también me muestra algo que está hasta allá, entonces utilizamos la la. Ja. La la. Ja. Bueno, otra vez, Alejandra. ¿Achiquelala, Alejandra? La la, Rijá y Rijá. Ajá. La la, Rachoch, Rijá. Rachoch es su casa. Rachoch. Ah, sí. Ya aprenderemos. Rijá también es casa. Pero Rachoch también es casa. Ya veremos. Brenda García. Mi hogar. La mía, ¿verdad? Y casa es una casa cualquiera. Vamos con Brenda. A Chiquelala, muésteme algo. Entonces sería Rere Lápiz. Ajá. Rere Jun Lápiz. Ah, sí. El uso, el uso de los números es fundamental. Rere Jun Lápiz. Geisha. A Chiquelala. Ah, Rere Jun... No, yo creo que dijo que la hoja. Jun Buh. Ah, Jun Buh. Jun Buh. Muy bien. Miguel Rojas. A Chiquelala. Miguel. A Chiquelala. Rere Jun... Rere Jun Pachón. Solo que no sé cómo se dice el Pachón. 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 Jun Pach. Así se dice. Pach. Pachón. Pero está bien. Y si me dice, este es mi Pachón, ¿cómo sería Miguel? ¿Cómo sería? Este es mi Pachón. A Chiquelala. Sería... Rere Jun... Nupach. Nupach. Ajá. Entonces ya, ya aquí te lee el Jun. Rere Nupachien. Ajá. Rere Nupachien. Astrid Maldonado. A Chiquelala. Rere Jun marcador. Ajá. Y si me dice, este es mi marcador. Rere Nupachien. Muy bien, muy bien. Vamos al receso. Cuando regresemos. Ajá. Ja, Robinson. ¿Pere Jun Mol? Ajá. Ja. Jun. Si bien posesivo, no lo puedo decir. Huevo. Huevo se dice... Sac Moló. Esa es la correcta. Sac Moló. Ah, entonces había aprendido con la palabra recortada. Ajá. Con la ley del mínimo esfuerzo. Entiendo, gracias. Mateo Astijonet. ¿Y cómo se escribe en posesivo? Para decir mi. Nu. ¿Ah, sí? Igual. Nusac Moló. Ajá. Lala Nusuj Maló. Ajá. Nusac Moló. Ajá. Muy bien. Entonces con eso vamos a... Cuando regresen, ustedes me enseñan algo. Por ejemplo, de una vez. Este... Por ejemplo. Esta es mi camisa. Rere Nukamishá. O ustedes de una vez. Este es... Este es mi libro. Rere Nus Zibabur. Ajá. Cuando regresemos. Vamos al receso. Ajiquiru Banik. ¿Cómo es? ¿Ah? Ajiquiru. Ajiquiru. ¿Rere? Ajiquiru Banik es como es. Ajiquiru Banik. Jarela. Ajiquiru Banik. Ajiquiru. Ajiquiru Banik. 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 palabra de cómo es verdad y ponerla primero va como es como es nueva ahí está mire acá como decir nueva es esa mi casa como decir esa porque porque está hasta allá mi casa es nueva acá la guachochla cuando hablamos de casa ahí directamente dice mi casa o solo casa no aquí dice mi casa aquí dice mi casa porque ya es posesivo el posesivo w es mi casa es casa a choch es casa a choch muy bien ahora le como yo les dije antes de que nos fuéramos al receso que prepararán una un objeto un sustantivo un sustantivo entonces ya cada quien tiene su sustantivo por ejemplo estoy diciendo este es un perro este perro es peludo pazza pic es peludo o yo digo rere juntiti nakani kretichire este perro es tonto o re de juntiti uc uc re tinuzzi re este mi perro es muy bueno uc uc retinuzzi re re de juntiti este es un perro este perro es flaco va vaya quiero escuchar a robinson disculpe disculpe la interrupción como este el que nos muestra es un perrito pero un perrito adorno o sea es una cosa en el caso de nuestras mascotas perro real también podría entrar entre entre rere o no si usted tiene un perro yo ahí tengo a mi perro la la tinuzzi chihuahua la tinuzzi la li li rubi la tinuzzi la así por ejemplo así bien si yo digo ese es mi perro la la ti la la tinuzzi la la tinuzzi bien la la tinuzzi bien chihuahua chihuahua la pi nutzi chihuahua latinus y la chihuahua latinus y la lili rubi la latín y la bien aquí en esto puede ir y en antes o sea puede ir aquí o después estoy diciendo latinus y en ese es mi perro ese o sea mi perrito es chihuahua pero como estoy diciendo la la es eso significa que la estoy señalando estoy señalando a mi perrito chihuahua latinus y la mi perro es chihuahua o mi perrito es chihuahua lili rubi latinus y la bien mi perro se llama lili pero como decir ese mi perrito o esa mi perrita rubi es su nombre rubi es su nombre lili es el nombre de mi perrita como decir de esa mi perrita la la tinutzi yen chihuahua latinus y en la lili rubi latinus y y en la o latinus y la bien aquí puede ir ah estamos aquí o todavía no vaya por ejemplo aquí aparece la imagen si yo pregunto a chiquérere abigail quiero que me responda abigail a chiquérere la 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 con y chuca jones a junti mes la la antire de junti chuca junti mes A ver, ¿a quién le pregunto? Son tantos nombres que... Le voy a preguntar a Mercedes. ¿Achiquerere Mercedes? ¿Mercedes? ¿Achiquerere? ¿Mercedes? Sí, sería Lala, Kej. Ah, pero como ustedes me dicen, esos son dos caballos, sabemos ya los números. ¿Lala? Lala, Oshi, Kej. ¿Lala, Kej, Kej? Lala, Kej, Kej. ¿Lian, Achiquerere? Hola, Lala... ¿Así es? Lala, Kej... Waxx. 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 Lala, Kej, Waxx. ¿Lala, Kej, Waxx? También se ha escuchado que mencionan Waxx. Entonces le agregan, ya no le cortan lo que le agregan. Entonces, no sé si también es válido, Tijonel. No, lo que pasa es que Waxx ya es Kiché. Y yo supongo que estos municipios son vecinos del Kiché o de Sololá, por allá. Entonces, porque hay una mezcla de idiomas. Así es, tiene toda la razón. Entonces, en Kiché dicen Waxx. Y entonces, como están cerca del Kiché dicen Waxx. Pero la palabra es Waxx. Waxx, Kiché, el 100%. Muy bien. Waxx. Leré humus. Leré humus. No sé qué pasa, que no me quiere escribir. Leré, Robinson. Leré humus. 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 Es conejito. Sí, tiene razón, perdón. Leré. Leré humus. Leré humus. En cambio, si yo aquí lo tengo, yo digo, leré humus. Leré humus. Leré humus. Leré humus. Yo digo, este conejo es bonito. gb ok de ti como se ve lo que teo muy reja gb lo cretivo murray estoy diciendo este conejo es bonito va primero la palabra bonito siempre verdad tijonel perdón siempre siempre primero va el adjetivo y lo que tengo que ponerlo dentro de es el sustantivo gb lo cretivo murray a ver cómo digo rosa como digo este es mi trabajo este es mi trabajo así que este es mi trabajo rosa maná gris rosa wendolin castillo espada o españa espada es castillo de españa o castillo de espada no sé wendolin castillo espada castillo espada matíos este es mi trabajo este es mi trabajo solo este es mi trabajo este es mi trabajo este es mi trabajo trabajo sería samaj tijonel samaj es trabajo y lo que me dijo wendolin samaj tijonel samaj tijonel es trabajador samaj tijonel es trabajador samaj tijonel es trabajador matíos Este es mi trabajador. Entonces, ¿cómo digo, este es mi trabajador? A ver, ¿cómo digo, este? Rere, un, no usa maherjin. Rere, no usa maherjin. ¿Se recuerdan que cuando yo utilizo una persona, ya no digo, rere, sino digo, él. O sea, diría, él es mi trabajador. Aunque en español decimos, este es mi trabajador. Pero en gachiquelman mixta, rere, ne. Digo, ja. 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 No usa maherjin. Eh, ¿cómo decir, él es mi trabajador? No digo, rere, no usa maherjin. Rija, no usa maherjin. Para, cuando utilizo pronombres demostrativos, utilizo rija. Pero si yo digo, este. Yo digo, esta es mi, esta es mi, ¿qué? Esta es mi casa, ya dijimos. Rere. Cachoch, bien. Pero si ya quiero agregarle algún adjetivo. Si yo digo, esta es mi casa, es pequeña. En español solo decimos, mi casa es pequeña, pero, mi casa es pequeña. Pero en gachiquel digo, esta es mi casa, es pequeña. ¿Cómo, cómo queda esta oración? Como, ¿cómo, cómo, 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 Dell? O. O. Choh, charrer. Si le puedo agregar e hin. 현. En mi casa. En mi casita, verdad, porque es pequeña, corretiva hacheche de hin. Já. Con reti, va hacheche de hin. ¿Estamos? ¿Ja? ¿O ne? Sí, Jonel, una pregunta. ¿Ja? Donde dice, ¿este es mi trabajo? ¿R, Nusamak o Unamak? Aquí se me fue. Ah, sí, ¿verdad? Gracias. Ok, gracias. A veces la computadora cambia porque está programado para el español, entonces por eso no acepta Nus y lo arregla al Unamak. Bueno, ahora tenemos un ejercicio para ustedes. Es cuestión de... Ajá, Madeline. Perdón, una consulta. Para decir casa, ¿cómo se dice? Solo digo casa, la casa, sin ser mía, o sin ser tuya, sin ser de él, sin ser de nadie, es... Ajá, la casa. Ajá. Esa es la casa. Pero ya para decir, mi casa es Bachoch. Tu casa, a Bachoch. Su casa es Bachoch. Nuestra casa es Bachoch. Casa de ustedes, y Bachoch. Casa de ellos, Bachoch. Solo... Aquí está. Bachoch, a Bachoch, si es tuya. Rachoch, Bachoch, y Bachoch, Bachoch. ¿Alguien quiere ingresar? Solamente no cambia la palabra Bachoch. Solo se le va agregando el posesivo. En cambio, si yo digo, ahí hay una casa. Entonces yo digo, Hay, Erich, Hay, Jung, Hay, una casa, la casa. Pero voy a decir, mi casa, tu casa, su casa, nuestra casa, la casa de ustedes. Entonces, Ja, Bachoch, a Bachoch, Rachoch, Cachoch, y Bachoch, Cachoch. Ja. Ja. Matías dijo en él. Oscar. Muy bien. Ahora les corresponde a ustedes, como les decía, en dos minutos nada más. Sería bueno que, así, hicieran el dibujito, me dijeran qué es, y me lo van a describir. Como lo que hicimos en la mariposa. Por ejemplo, así, solo que, así, me tienen que decir, así. Por ejemplo, esta mariposa tiene una flor. Al menos tres o cuatro oraciones pequeñas, pero quiero que me lo digan en forma oral. Quiero escucharlas, escucharlos. Dos minutos. ¿Alguna duda con el ejercicio de hoy? Ja o ne? Va, pienso que no. Dos minutos y diecisiete, y dieciocho tiene que estar. Y dieciocho. Ja. Gracias. 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 Sí, con él, disculpe, es ¿Qué es eso? Y después, ¿cómo es? Así, ¿verdad? La oración ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias. Gracias. ¿Ja? Entonces, nuestro ejercicio, el ejercicio que estamos haciendo es que cada estudiante, Me tienen que decir, Por ejemplo, Y si le ponen más adjetivos, mejor. El tiempo, ya estamos y veinte. Ya fueron más de tres minutos. Escucho a Lian. Lian, Ratnaveig. Utsuka. Gracias. 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 Cristina Gabriel. Cristina. Dice que no pude, solo pequeñitas pude hacer. A ver, dígame la oración pequeñita. Por ejemplo, Porque son pequeñas, está bien. Quieren escobar. Quieren. Quieren escobar. Quieren. Madeline. Madeline. O alguien más. Madeline, ya. No sé si se ve. Sí se ve. Aprime. Ja, ja. Ja. Okey, eh. Re, re, hol, y si. Ac. Ja. JPCC, re, ac. Re. Eh, para decir, era chachopo, chachopo. Chachopo, itt, re, ac, rey. Está bien ¿Todo dibujo es bueno? ¿Alguien más? Si les enseño mi dibujo La verdad que está muy pequeño Entonces mejor con esto La mascarilla Un sapechí Un sapechí Un sapechí Un sapechí Un sapechí Un sapechí Aquí tengo una duda Si quiero decir Y bijul Entonces se pone Chuká Un sapechí Un sapechí Un sapechí Un sapechí Un sapechí Un sapechí ¿Junçe? Alguien más? ¿Alguien más? Ok Sería reloj reyalanjo chucanin solo que por poner puse en español el grande muy bien ¿alguien más? ¿alguien más? a ver ¿alguien más? estamos bien Uts Abigail tijonel ¿te addressed? e con el ¿s su casa con el caso de rey ya cabo rey alguien más con check y en tijonel buscada van a usar creer en un mes sac chucas y chucatío un mes de baja con check out house miguel a ver alguien más busca y en alejandra bueno yo tomate la la junta y con ella y aquí y con la la con la ya la con disco ya que es la disco ya la corta disco ya la huts a alejandra muy bien estamos ya alguien más maría josé y la la de un nivel y acá a la de un nivel la yo hoy un nivel hoy un nivel me está hablando de celular verdad hoy un nivel hoy un nivel bueno alguien más necesito seguir con él busca jazmín 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 más Bueno, entonces es importante, se lo mando un mensajito, ya, es importante entonces utilizar, rere, rere es todo lo que tengo aquí, rere, rere, y la la es todo lo que tengo allá. Y cuando necesito ponerle una cualidad, escribirle una cualidad, es, entonces el sustantivo es el que va dentro de, rere, o la la, si yo digo, este mouse es nuevo, caca, caca, re, mouse, re, ja, caca, re, mouse, re, ja. Perdón, no sé si se logra ver. ¿Y con él? Por, por agarrar el mouse, no sé qué apache, y me, y me salí, pero ya estoy aquí. A ver, ¿cuál es su duda, achique, rere, Nick Robinson, ja? Mateo, yo quería preguntarle, digamos, yo me hago la pregunta, achique, rere, entonces respondo, rere con martillo, ja, y achique, rubanik, es como es, entonces, es col, es que el pequeño no lo puedo, ajá, col, ajá, re, martillo, re. Ja, col, la, martillo, la, yo digo, la, martillo, la, ¿por qué? Ah, porque usted está allá. Porque, porque estoy allá. Ajá. Entonces, yo estoy acá, entonces, utilizo el, 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 col, re, ¿verdad? Martillo, re. Ja. Porque esto, porque esto es, porque esto es. Col, la, col, la, martillo, la. En algunos casos hay personas, Mateo, Chávez, Robinson, hay, hay algunos que dicen, por ejemplo, la vidrio. Y usted, y como no escucha, no sabemos, vidrio, lo están diciendo en español. Y la, lo están diciendo en cachiquel. Por eso dicen, hay, la vidrio, spas. Y la vidrio es, va, la, solo es para decir este vidrio, la vidrio. Ja. O sea, no están, no están diciendo el vidrio, sino la vidrio. Ja. Solo que vidrio lo están diciendo en español. Y, y, la, en cachiquel. La vidrio, spas. Spas es, se quebró. Considero que este tema está claro. Ja. Es importante empezar a repasar. Nos falta, o lo que es, riri. Riri. Ja. Riri. Achikeriri. Cuando utilizo esta, esta expresión, riri. Por ejemplo, un día Lian vino a, a Patsun. Y, trae a un perrito. Pensemos. Entonces, ahorita estamos hablando con Lian, pero el perrito no está. Entonces, yo le digo, ah, el perrito. Ah, riri. Es de algo que nosotros sabemos, pero que no lo tenemos presente. Riri. Por ejemplo, Robinson, un día platicamos y tenía una moto nueva. Y, entonces. Y, entre tanto, ¿qué? Si la robaron. Entonces, ah, rimotori. Como decir, es Atumoto. O sea, no está aquí entre nos. No la estamos viendo. Si no. Pero sí sabemos que, que sí existe. Existe. Porque nosotros un día dimos eso. Riri, entonces, es como aquello. que yo, pero que no está presente, que solo nosotros sabemos, sabemos que sí está. Por ejemplo, un día Lian vino a Patsun y vio que tenía un gallo, y entonces creo que si el gallo ya murió, y entonces Lian me dice, ese gallo, ¿verdad? Estamos hablando de ese gallo, pero que no está con, o sea, diríamos está como solo en nuestra mente. Sí existió porque un día lo vimos, pero ahorita no. Ahí es donde digo, por ejemplo, Wendolin, un día llevaba, cuando era, un día, esto es un ejemplo. Wendolin llevaba, llevaba a la universidad un día, un, a su novio, hace como dos años, y entonces yo digo, ¡Ah, Riri, ese! Sí, me dejó, dirá Wendolin. Justo, no existe. ¿Cuál es el Riri? Ah, Riri, es algo que, que no está, Riri, ah, Riri, o su carro, ¿verdad? Su carro, llegó con carro y carrazo, qué calidad de carro. Una semana después me dice, ¿viste mi carro, verdad? Sí, vi, y luego, ¿sabes qué? Lo choqué, ¡ay, ese carro! Digo, Riri, Richichiri, ese carro, buenísimo, el carro, y lo chocaste. O sea, Riri, o sea, no está aquí, pero estamos hablando de él, o de ello. Ja, Riri. Por ejemplo, Wendolin tenía un, un trabajo en el, en el Ministerio de Gobernación. Y de repente me dice, ahora, ¿dónde estás trabajando? Pues estoy trabajando en la escuela de, en la FPEM. Vaya, ¿y ese es tu trabajo, pues? ¿Y ese es tu trabajo en el Ministerio de Gobernación? ¿Iri Asamahri? ¿Y ese es tu trabajo? Lo dejé, por ejemplo. ¿Iri Asamahri es algo que? ¿Y ese, y ese trabajo, qué pasó con ese? Ja, Riri. Entonces, cuando lo aplico, aquí, Riri, puedo decir, Riri, Riri no Samah, por ejemplo, y puedo decir, ese, Riri, 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 Y Henry, aquí está. Creo que no están viendo la pantalla. Voy a hablar. No te compartí, no te dijo en él. Matíos, y seguro que ahí está, ¿verdad? Bueno. Riri, 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 y cuando utilizo, Riri, 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 y Riri, Riri, El trabajo de, yo digo, el trabajo de Herrero es un trabajo muy difícil. Eso lo digo yo. Y entonces viene Miguel y me dice, ese es mi trabajo. Riri nos amajen. Ese es mi trabajo. O sea, no lo está señalando, pero me lo está diciendo. Ese es mi trabajo. Riri nos amajen. Oye, por ejemplo, yo digo, el trabajo de secretaria es un trabajo pesado. Entonces Gwendolyn me dice, pero ese es mi trabajo. Riri nos amajen. Riri nos amajen. Ese es mi trabajo. Lian dirá, el trabajo de maestro o el trabajo de maestra es alegre. Así, ese es mi trabajo. Riri nos amajen. Ese es mi trabajo. O sea, no lo estoy señalando, pero estoy diciendo que ese es mi trabajo. Riri nos amajen. Ese es mi trabajo, es bueno. Cuando ya digo, ese es mi trabajo, es bueno. Riri nos amajen. Calan. Uts. Ese. Como decir, ese es mi trabajo, es bueno. Ja. No sé si tienen alguna duda, si se entendió o no se entendió. Ja o ne. Ja. Vaya. Pensemos que ya está entendido. Siempre vamos a seguir trabajando con eso. No digan ustedes, ya, qué bueno que ya pasamos. Ustedes tienen este trabajo, pero no para hacerlo ahorita, sino para hacerlo después. Y ustedes dirán, qué es y cómo es. Vaya. Los números ya los sabemos, ja. Wais es el cero. Wais. Esta es la numeración maya. Kai. Oshi. Kaji. Bo. O. Waqi. Buku. Waxaqi. Beleje. Lahuj. Hulahuj. Kablahuj. Oshlahuj. Kahlahuj. Mbolahuj. Waxlahuj. Buklahuj. Waxaqlahuj. Y Belejlahuj. Ja. Aquí están sus, pero no se ven tanto, pero esta es la numeración. Otra vez, para que se nos quede de una vez. Wais. Jun. Kai. Oshi. Kaji. Bo'o. Waqi. Buku. Waxaqi. Beleje. Lahuj. Hulahuj. Kablahuj. Oshlahuj. Kahlahuj. Bo lahuj. Waxlahuj. Buklahuj. Waxhahklahuj. Belejlahuj. Bueno. Aquí están los números para que se los aprendan. Aunque hace rato ya trabajamos y nos aprendimos 10. ¿Cómo utilizo este? Yo tengo 10 quetzales. Decíamos quetzal. Decimos quetzal. O sea. Jun quetzal. Kai quetzal. O shi quetzal. Kai quetzal. Bo o quetzal. Ja. Quetzal. Quetzal. Para quetzal es dinero en billete. En cambio ya dijimos que quetzal en ave es makuk. Algunos piensan y dicen. Jun. Yenko junu makuk. Y pensando que es quetzal. Pero quetzal ave es makuk. Jamanekota o shiruchich. Ratek o kaji abachibil. Aquí solo es traducir. Traten de no ver su cuaderno. Ja. ¿Estamos ahí? Ja o ne? Ja. 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 Bueno. Vamos entonces. Ya sabemos. Adjetivos. El uso de erere, lala, chocariri. Ja. Ahora vamos a terminar con la familia. O sea, nuestra clase de hoy será terminar con la familia. Nada más de estos. La familia es un... No es que sea muy difícil la familia. Pero... Tijonel. Ajá. Familia es achalar. Achalarriir. Riach halalriir. Ja. Achalalriir. Achalalriir. Ja. Repitamos achalalriir. 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 Ja. Achalalriir. 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 Achalalriir significa entonces familia. Achalalriir. ¿Y cómo se escribe? Está en la página número 21. Ja. 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 En la página 21. ¿Ya todos ubicaron la página 21? Ja. 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 Les voy a mandar en el... En el WhatsApp del grupo una guía. Como para la familia también. Antes de... Antes de todo. Tal vez ahí también se explica un poquito mejor. Ya. Ya les digo. A ti. Eso es abuela. Mama. Es abuelo. Estas palabras siempre llevarán un posesivo. A ti. Tata. Es papá. Te. Es mamá. A esta parte la voy a grabar. Esta es la familia. O sea, cuando usted dice mi familia. Mi familia es ri y aquí ri guachalal. Pierde la terminación ri y ri guachalal. O ri guachalal. O ri guachalal. Ja. Va a ti. Y para decir mi abuelo digo. Nu mamá. Algo importante. Las terminaciones aj, ej, ij. Al ponerle posesivo. Pierden. Entonces digo. Nu mamá. Ja. Nu te. Para mamá. Digo. Nu te. Esto. Nu mamá. Es mi abuelo. Mi papá. Digo. Nu tatá. Ja. Nu tatá. Aquí es donde. Donde hay un poco de diferencia. En cuanto a. Cómo dice. El papá a su hija. El papá a su hija. Le dice. Nu mi ar. Ja. Papá. Le dice a su hija. Nu mi ar. O sea que. Esta palabra. Mi ar. La utiliza el papá. Hacia su hija. Por ejemplo. Nu mi ar. Si es tu hija. Por ejemplo. Le digo a Miguel. Es bonita. Tu hija es bonita. Entonces yo digo. Jebelok. Ri. A. Mi ar. Rat. Pero si le digo. A. A alguien más. A una tercera persona. Tu hija es bonita. Jebelok. Ri. A. Mi ar. O el hijo de. La hija de él. Es bonita. Yo digo. Jebelok. Ri. Rumi. Rumi. Ar. Por ejemplo. Yo digo. La hija de Miguel. Es bonita. Jebelok. Rumi. Ar. Y Miguel. Para entonces. Algo importante. Entonces. El papá. Le dice a su hija. Nu. Mias. y le dice a su hijo en cambio la mamá es más fácil porque solo dice por ejemplo mi hijo nada más esto es para decir mi hijo no importa si es hija o hijo porque dirá la mamá ya está diciendo mi hija María Rival José mi hijo José no hay pierde mientras que el papá debe decir a su hija a su hijo ¿hay alguna duda ahí? ¿vamos bien? no entendí esa parte aquí con los papás y los hijos ¿tijonel? perdone ajá no sé si estará compartiendo pantalla pero al menos yo no lo puedo ver tal vez por eso no mucho le vamos a tener matíos es cierto por favor ustedes me recuerdan me dicen tijonel no miramos la pantalla y según yo que sí y que si no ahora sí ahora sí miramos la pantalla ya ahorita ya y según yo que estaba compartiendo la pantalla esta parte se me se me va a veces como dijo no sé quién se me chispotea vaya el papá el papá le dice a su hijo le dice a su hija el papá a su hijo en cambio la mamá solo puede decir rival rival que es mi hija o mi hijo por ejemplo le escribe aquí rival María mi hija María y ya dice María rival José mi hijo José ¿ja? la mamá es más fácil porque solo tiene una palabra rival rival mientras que el papá a su hija le dice numial a su hijo le dice nukajol el papá nunca va a utilizar esta palabra a decir rival ¿por qué? porque no o sea diríamos la cultura no lo acepta ¿cómo es posible si esta palabra es netamente de mujer de la mamá mientras que el papá dice a su hija nukajol y a su hijo nukajol ¿ja? ¿estamos aquí? aló ¿cómo se pronuncia hijo? hijo dicho por mamá rival val en cambio el papá tiene rival no importando mujer u hombre ¿ja? ¿je? ¿je? aló sabachike ¿je? ¿je? aló 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 ¿je? aló ¿je? aló ¿je? aló ¿je? aló aló a su hijo le dice nukajol a su hija nú ¿je? aló en cambio la mamá le dice a sus hijos val rival o puede decir mi hija mujer rival shten rival aló mi hijo hombre ¿ja? ¿ja? ¿un e? más o menos bueno voy a voy a ver ahorita les sigo explicando voy a buscar aquí ahora voy a seguir ahora sí voy a compartir la pantalla otra vez tijonelio ayúdennos a formar una oración pero ya vieron que les mandé un ajá dígame o ayúdennos a formar una oración que diga que sea la mamá y una de papá tal vez así entendemos más busca ahorita ahorita la vamos a hacer yo creo que en en esta aquí aparece un sinfín de partes de la pero nos interesa nada más por eso dice mi familia ri vachalash ri vachalash aquí está están viendo esto ri vachalash vaya aquí ya lleva el posesivo pero estamos trabajando aquí donde está donde puedo decir yo vaya aquí decíamos va el la mamá le dice a su hija le dice a su hijo vachalash la mamá le dice a su hija le dice a su hijo vachalash y el papá le dice a su hija vachalash y le dice a su hijo vachalash y los hijos si le dicen a su papá vachalash solo esta parte estamos trabajando la mamá le dice a sus hijos a su hija vachalash a su hijo vachalash puede cambiar aquí en alá y puede escribir el nombre de su hijo por ejemplo yo digo mi hijo mi hijo jose rival jose mi hija wendolin rival wendolin mientras que el papá le dice a sus a sus hijos a su hijo nunca jose por ejemplo el papá de miguel le dice rinucajol miguel o sea mi hijo miguel y abigail le dice su papá rinumi a abigail mi hija abigail ja no tan convencido ¿verdad? jaja ¿cuál es el asunto cultural detrás de que se nombre así a la familia? es que aquí es como aquí como dicen la cultura maya es un poquito machista y tal vez no es no es que sea machista pero el hombre tiene palabras muy exactas muy exactas que no puede que no puede decir que no puede que no puede confundirse o sea no o sea por ejemplo que diga miguel o que diga robinson jen kohun vash como decir y a vos que te pasa vos sos hombre ¿verdad? los hombres no tienen no tienen o sea no usan esa palabra entonces diríamos como por eso es que las mamás en la cultura maya educan a sus hijos de una manera diferente educan a sus hijas de una manera diferente o sea la educación no es la misma tanto para hijo y para hija ¿por qué? porque de igual manera las palabras que se utilizan son por al hijo ¿qué le enseñan al hijo? ir al campo cortar leña al campo cortar leña ¿saben ustedes el tamaño de la leña? el tamaño de la leña de una mujer puede ser cualquier tamaño cualquier tamaño el tamaño el tamaño de la leña de un hombre dos cuartas dos cuartas es el tamaño no pueden ser más eso hasta la mamá y el papá le enseñan a su hijo ¿por qué? porque le dicen vos sos hombre tu leña debe ser así con como decir con debe tener el mismo tamaño debe tener el mismo tamaño la educación que se le da al hombre es diferente le dicen ¿cómo debe cortar? la mujer puede puede quebrar la leña con la rodilla el hombre no el hombre o machete o hacha pero no puede quebrar la leña con la rodilla o sea en la yo digo en las familias la educación que se le da a la hija no es la misma que se le da al hijo al hijo se le enseña a rajar leña a la hija bueno la hija también aprende porque también aprende por la misma necesidad pero a la hija no le enseñan sino le enseñan a tortear ahora entiendo por qué en unas familias donde visité me pasó eso y con él ahora ya puedo entender por qué se reían porque me enseñaron a rajar leña y a veces me salía pequeño y yo les decía pero ahí ya está bien y se reían y también los chiribiscos digamos los pedazos pequeños yo los quebraba con la rodilla o con las manos y les da la risa entonces ahora ya entiendo con su explicación gracias si es que el detalle es que un hombre o sea en la cultura no puede quebrar los chiribiscos o sea las ramitas ¿no? un hombre debe utilizar bien el machete o sea cortar cortarlos bien igual el rajado tiene que estar bien ahorita se está tratando de cambiar un poquito pero en las yo digo que en los pueblos no así en las aldeas en las aldeas un hombre nunca va usted a ver lavando sus trastos nunca o sea más que hace el hombre es decir bueno ya terminé lleva su trasto a la pila hasta ahí ni la mamá le permite le dice mi hijo ese no es trabajo tuyo o sea eso es como la parte de la de la cultura por lo mismo las palabras son exactas para el hombre porque es tan ofensivo es tan ofensivo para un hombre que le digan vos sos mujer eso es muy ofensivo y con él ajá por eso es que cuando uno le dice a las mujeres que le enseñen a tortear les da mucha risa y no lo permiten dicen no eso no es para usted ya entiendo también increíblemente no dicen por ejemplo así lo dicen que feo ver a un hombre tortear que feo dicen ellos o sea a veces los hombres decimos yo quiero aprender que feo que vergüenza para nosotras las mujeres que un hombre que un hombre tortee dicen ellas o sea no lo permiten no lo permiten dicen eso es como como denigrar a la mujer que un hombre haga el trabajo de la mujer o sea las mujeres son tan yo digo tan tan dignas en cuanto a todo lo que hacen ahora pues la tecnología uno dice bueno ya tengo lavadora a la lavadora pero no es permitido en la cultura maya yo digo que es en toda la cultura maya no solo es cachiquel en toda la cultura maya que las personas hagan trabajos de mujer es más es tan natural que una mujer haga trabajo de hombre pero no es tan natural por ejemplo el hombre consume capal y su tercio de leña atrás así mientras que las mujeres en la cabeza hay mujeres que dicen yo me yo voy a traer eso en mecapal en mecapal y dice vos pareces hombre le dicen porque traen las cosas a mecapal entonces eso es como que y para la mujer igual es ofensivo decirle vos pareces hombre o y para el hombre es más ofensivo todavía decirle vos pareces mujer porque mira tortillas la eso no o sea en la cultura la cultura por eso dice decía robinson cuando ustedes vayan a o vengan a ciertas comunidades o sea trabajo de hombre el hombre debe rajar leña debe rajar leña arreglarla o sea si la casa se está cayendo subirse sobre los árboles por ejemplo tampoco es bueno que una mujer suba sobre un árbol porque se pudre verdad yo no sé si a ustedes les han dicho eso pero mi hija no te subas en el árbol yo no sé por qué dicen porque no punto las mamás no dan explicaciones se te dice no es no no juegues con esto y por qué porque no o sea hay muchas cosas que a las mujeres se les impide porque son mujeres dicen mi hija le dicen a la niña no juegues con no jueguen no juegues con cincos conocen ustedes los cincos canicas canicas bolitas le dicen también no juegues con cincos y le dicen no juegues y punto yo le voy a decir por qué le dicen le dice la mamá le dice a su hija mi hija porque cuando crezcas tus pechos no tendrán qué no tendrán punta y entonces tu hijo no va a poder mamar pesón ajá pesón tus pechos no tendrán pesones y tus hijos no van a poder mamar por lo tanto no juegues con esto eso es para hombre entonces diríamos la cultura es un poquito así así de cerrada hay cosas que no que no y que no eso no se hace esto es en la familia o sea en la familia hay muchas costumbres y toda familia tiene sus como sus creencias toda familia tiene sus creencias yo digo que ustedes igual conocen bastante sin embargo ahora nuestra tarea será ¿tienen alguna duda de la familia? ¿no? yo sigo con la duda de de lo del papá dijo en él disculpe vaya va el papá va con esto voy a finalizar tranquilo estoy presentando pantalla no ¿verdad? el papá esto es fácil el papá le dice a su hija no ni y a su hijo nada más por ejemplo Cristina si tuviera un hijo ¿cómo le diría Cristina a su hijo? Cristina tiene un hijo y Cristina le dice a su hijo si Cristina tuviera una hija ¿cómo le dijera? ¿cómo le diría? ¿va shten? ¿ja? René ¿cómo podemos decir el hijo de René o la hija de René para hablar de la tercera persona? muy bien aquí está aquí me dijo el hijo de René el hijo de René y aquí la hija de la hija de René aquí utilizo el posesivo el hijo dijimos como de René es papá entonces siempre empiezo con Rí ¿de quién es el hijo? es de él Rú como es hombre digo Rú 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 porque es de él de de y como digo hija de el Rú 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 La hija de Gladys. La hija de Gladys. Aquí igual. Como es hijo o hija. Riral. Aquí puedo agregar solo para Riralsten. Rí. Y Gladys. El hijo de Gladys. ¿Qué? El hijo de Gladys. ¿Cómo queda? Riral. Alá. Alá es muchacho. Riral Alá. Rí Gladys. Riral Alá. Rí Gladys. Estamos. De plano que hay un poquito de dudas todavía. Pero yo considero que en el documentito que les mandé, también ahí explica tanto en español y en cachiquel. Entonces, ese es más fácil de comprender. Ahí está una explicación mejor. Les voy a publicar tarea en el Classroom. Solo será sobre Reré y Lalá. ¿Ja? Siempre habrá tareas. Entonces, es para que ustedes estén sabidos. Ahora, yo considero que los que están, ya todos se inscribieron. Ya no tengo problemas de inscripción. Porque creo que mañana finaliza, porque les decían el 22, finalizan todas las inscripciones. Entonces, somos 30. Yo tengo en mi listado 33. O 34, creo yo. Entonces, cualquier duda, cualquier duda, yo estoy a la orden. Dijo Anely, podría publicar el estado de los que están inscritos. Porque puede ser, digamos, en mi caso, cuando me volví, cuando volví a ingresar a la plataforma, me daba error. Y de ahí volví a ingresar y me decía que ya estaba inscrita. Entonces, tal vez podría publicar el listado para poder arreglar algo si es que tenemos algún inconveniente. De una vez ahorita, antes de que... De una vez... Los que ya vieron su... Ahorita les... De una vez se los publico, dijo alguien. Para que vean. La tarea para cuándo va a ser, dijo Anely, disculpe. Yo la voy a publicar hoy y tenemos hasta el sábado para enviar tareas. Y con él, perdone, yo soy el último, el atrasado en inscribirme. Yo estaría pagando mañana. Entonces, mañana es el último día para hacer el pago. Sí, entonces, pero aquí aparecen los que están. Vean, tengo... Hay 35. Liza María López Chalí, José Armando Sainz, Geisha Marisol, Jocelyn Soto, Wendy Rosemary Tejashun, Mary Janet, Walter Daniel, Mercedes Ana Concepción, Madeline Samantha, Alba Lucía, Brenda Janet, Mayra Lisette Esplaza, Mayra Lisette Santos, Lian Edan Ley, Astrid Astrid Maldonado, Jessica Paola, Zulma Yesenia, Álvaro Valdemar, Cristina Beatriz, Dulce Alejandra, Carol Quiñones, María José, Abigail María José, Rosa María Camp... Rodrigo de Jesús Suárez, Miguel Ángel Rojas Sainz, Yamilet Pérez, Yasmín, Andrea Fernanda, Gwendoli, Beatriz Castillo Espada, Alba Estela Hernández, Madeline Andrea, Karen Marisol, Julio César, Lisbeth Yulisa y Marta Leticia. Ahí estamos, ¿ja? ¿Ja? Bueno, entonces, con eso finalizamos, yo les publico la tarea hoy, y ya ustedes la pueden trabajar en el transcurso de la semana. Muy bien, es momento de ir a tomar el sol, porque estar adentro... Ajá. Escolta, yo tengo una pregunta, ¿cuál es el examen final o no tenemos examen? Porque como el curso dura un mes, ¿o cómo es la distribución de la zona o de los cursos? Sí, eso es importante, y como no lo había dado, porque este es el primer nivel y estamos con que estamos o no. Voy a programar el examen no la otra semana, sino hasta la otra semana, diríamos el primer domingo de... Voy a ver... Aquí tenemos... Miren, el primer domingo, diríamos el 6 de marzo. Son 4, o sea, o 7 de marzo. Son 4 domingos. O sea, siempre en la clase son 4 domingos. Pero como nosotros empezamos un domingo antes, ese domingo, Calusac no había empezado, pero nosotros lo empezamos. ¿Por qué? Porque es mejor así, ¿verdad? Entonces, el 7 será el examen final del primer nivel. El 7 de marzo. 7 de marzo, examen final del primer nivel. Entonces, para que ustedes estén tranquilos, ya les diré, examen final vale 50 puntos. Tomo 20 puntos de oral y 30 puntos de escrito. Entonces, aquí en nuestra clase vamos a ganarnos 50 puntos. Con nuestras tareas y la asistencia. Estoy tomando asistencia. Entonces, si usted está, obviamente. Ahí está. Entonces, tengo 10 puntos para la asistencia. Algunos que me escriben, mire Tijonel, mi... El internet, el internet. Y yo entiendo el internet. Entonces, entonces, en asistencia todos tienen 10 puntos. Porque si no están, me escriben Tijonel, mire esto, por esto y por esto. Entonces, esta vez, pero ya en el nivel 2, ya desde que entramos aparece el cronograma. Porque entonces, ya somos los que estamos. Aquí habíamos muchos y entonces estábamos un poquito irregular por eso. Pero ahorita ya no. Desde el nivel 2, ya todos vamos a seguir. Así que me da mucho gusto saludarlos, saludarlas. Me alegra bastante que estemos bien. Siempre cuidémonos porque aún la enfermedad está. O sea, no nos expongamos porque está. Los... El hospital de la capital está colapsado. Hay muchos contagiados. Así que... Me da mucho gusto saludarlos. Cuídense bastante. Y si Dios nos presta la vida, será el próximo domingo. Yohchonchik y Bonojel. Yohchonchik. Digo Nel, perdón, fíjense que no sé... Dios mío. Mi inter...